Turquía ha pasado a ser una suerte de paradoja, tiene a el gobernante Erdogan durante muchísimos años y en la elección del domingo pasado se había tomado la auscultación a la población a través de diversas encuestas y conversamos acá con Raúl Sor y daba la impresión de que esta vez después de una cantidad enorme de años iba a no poder renovar su mandato, sin embargo no hubo ganador a la primera y hay que ir a una segunda vuelta y ahora aparentemente Erdogan tiene muchas más posibilidades de renovar su mandato liderando a Turquía de lo que se pensaba hasta hace muy poquito, vamos a conversar de eso con Raúl Sor ¿Cómo está Raúl? Hola Fernando, tienes toda la razón porque las encuestas le daban 5% de ventaja al líder opositor, a Kemal Kiri Darágono y bueno, en definitiva fue el presidente Erdogan que ha estado gobernando ya 20 años y ha tenido 3 periodos 3 como primer ministro y ahora iría al tercero como presidente es decir, ya ha hecho 2 periodos presidenciales de 5 años y ahora se apresta al tercero por supuesto hay que esperar al 28 de mayo cuando se celebre la segunda vuelta pero todo indica que las cosas están a favor de Erdogan primero él tiene donde crecer, digamos, llegó con, está con 49,5% de los votos es decir, está a un tiro de piedra de ganar la elección y el tercer candidato, tiene un candidato minoritario que obtuvo 5% era un ex colaborador de Erdogan y se presume que en ese porcentaje él puede crecer sin mayores dificultades y bueno, algo nos dice que hubo una respuesta conservadora en Turquía que mucha gente dijo, más vale diablo conocido que por conocer el candidato opositor no concitó grandes adhesiones él era el líder de una alianza de 6 partidos y dentro de esos 6 partidos también había, estaba un partido kurdo al cual Erdogan ha acusado siempre de tener vinculaciones con movimientos terroristas cosas que no están demostradas pero que a lo largo de los años una excepción de la sociedad turca ha llegado a temer y, digamos, a rechazar estos atentados y como se le, digamos, se dijo que este partido parte de la alianza opositora esto sería darles un espaldarazo al movimiento extremista kurdo bueno, todo esto de alguna manera gravitó en contra de la oposición y las dificultades que enfrentaba Erdogan que son mayores es decir, con una economía bastante desbocada con una inflación en estos momentos del orden del 40% con severas acusaciones luego del terremoto que dejó más de 50.000 muertos y que ese terremoto en el que se desplomaron modernos edificios era la prueba viviente de la corrupción que impera en algunos sectores de la sociedad turca pero todo esto a la hora de la verdad por lo menos en lo que se traduce en voto no debilitó a Erdogan dicho sea de paso es la primera vez que tiene que ir a una segunda vuelta normalmente todo el oficialismo o sea, Erdogan ha ganado siempre en primera vuelta de manera que sí hay un debilitamiento hay un crecimiento del sentimiento anti Erdogan pero por lo visto no fue lo suficiente como para darle el paso a la segunda vuelta ahora Raúl en el caso de los distintos candidatos entendiendo que van a esta segunda vuelta ¿cuáles son básicamente las diferencias entre ellos? Erdogan tú lo has descrito muy bien hace mucho tiempo él repuso muy fuertemente el tema religioso y particularmente el musulmán y todo lo demás pero ¿cuáles son las diferencias básicamente de fondo entre los competidores para esta segunda vuelta? Bueno digamos Erdogan tiene una posición ultranacionalista o nacionalista muy dura y ha denunciado al Fondo Monetario Internacional a las presiones de Estados Unidos y en la oposición que es de corte socialdemócrata hay una posición una postura mucho más pro-europea y también pro-estadounidense y Erdogan ha tenido una posición perdón la oposición la oposición ha tenido una posición crítica hacia en particular el PKK que es el partido kurdo y por lo tanto hay ahí una una diferencia también en la perspectiva internacional grande si tú quieres si tú quieres Erdogan ha llegado y ha sido muy hábil en presentar una un rostro anti-estadounidense bastante más sólido con un perfil internacional importante tú lo señalaste él ha podido invocar el sentimiento islamista que existe en sectores especialmente rurales de la sociedad turca y él es visto como un conservador sólido confiable versus una coalición de seis partidos que son relativamente dispares y que en la experiencia política turca estos gobiernos de coalición en el pasado han sido fuente de inestabilidad me parece que Erdogan fue un voto por algo conocido sólido y que aunque tengas diferencias por lo menos esta ha sido la reflexión de muchos votantes por lo menos sé lo que nos espera votar por esta alianza podría traer sorpresa sí ahora convengamos una cosa Raúl tal cual como pasó con la llegada posterior a al tutelaje absoluto que tenía el partido comunista dentro de la unión soviética con las llegadas de por ejemplo ahora Putin y que traen la rememoranza de su carácter imperial de construir y volver de alguna manera esa vieja épica Rusia lo mismo planteó Donald Trump cuando llega a Estados Unidos que era volver a recuperar Estados Unidos América como le llaman allá volver a recuperar la grandeza de esa América que existía y que tenía no pasa lo mismo con un representante de lo que fue el imperio otomano enorme y grande y poderosísimo y que yo he conversado con algunos amigos míos en el extranjero que son turcos y que a cierto tiempo aparece esta idea de volver a tener la prestancia que tenía en su momento para Europa y para el mundo una situación grande de fuerza imperial sí bueno claro tú haces alusión al imperio otomano y por supuesto que algo de eso puede quedar pero las condiciones hoy son radicalmente distintas especialmente para Turquía y no se ha esbozado ese criterio se mantienen algunas de las constantes por ejemplo la hostilidad con Grecia que es histórica y que todavía quedan una serie de pleitos entre Turquía y Grecia por ejemplo por parte de la isla de Chipre en fin hay una serie de diferencias pero en lo fundamental Turquía no aspira a reconstruir el imperio otomano más bien ha estado enfocada y también Erdogan lo ha hecho con poco éxito pero lo ha hecho de incorporarse a Europa de ser en forma más sólida parte de occidente de hecho son miembros muy importantes de la organización del tratado del Atlántico Norte de la OTAN y han participado en muchas acciones junto a la OTAN pero a la vez Erdogan ha sabido o ha podido representar posiciones muy críticas de hecho aún hoy Suecia está tratando de ingresar a la OTAN y ha sido Turquía la que ha vetado Erdogan el que ha vetado el ingreso de Suecia porque considera que Suecia le ha brindado apoyo al partido al que digamos kurdo que en algunos sectores en algunas regiones de Turquía luchan y que por ejemplo en Siria jugaron en la guerra civil Siria jugaron un papel importante y Turquía estuvo amenazando con invadir la región de Siria en la que operan los kurdos que constituyen una minoría muy importante dentro de Turquía del orden del 15% de la población de manera que ahí hay una diferencia muy grande con la oposición y bueno el problema para Erdogan es que él suscitó bastante rechazo en la Unión Europea sobre todo por su fe o su militantismo islámico pero dicho eso a la vez la Unión Europea depende y recibe y le entrega fondos importantes a Turquía a condición que mantenga el grueso de los refugiados de la guerra civil Siria los mantenga en Turquía de manera que son relaciones extremadamente complejas también tiene relaciones ahí vemos a Putin relaciones muy complicadas con Rusia recordamos en una oportunidad aviones turcos derribaron a un avión de guerra ruso y esto llevó casi al quiebre de las relaciones entre ambos países pero Erdogan ha tenido habilidad inteligencia para manejarse muy bien en las presiones internacionales y hay que reconocerle que tiene una gran audacia e iniciativa y eso es probablemente lo que no vieron en el líder opositor y hoy ya comienzan las relluminaciones porque claro las derrotas provocan muchas heridas y ya hay quienes dicen debimos haber llevado un candidato más joven que representara una alternativa y no a un moderado más edad y señalan que por ejemplo el actual alcalde de Istambul podría haber sido un candidato con mayor posibilidad de vencer a Erdogan pero ya está juzgada las cartas están juzgadas y lo más probable Fernando yo creo que va Erdogan de no mediar un desastre algo imprevisto que siempre puede ocurrir como decimos siempre una semana en política de una eternidad bueno de no pasar algo tan dramático probablemente él será presidente nuevamente en Turquía ¿cuándo son las elecciones de segunda vuelta? el 28 de mayo bueno estaremos atentos pues y por cierto vamos a conversar después del 28 para para ver qué tanto Erdogan por ejemplo puede tener ¿cuántos años tiene ya? 16 ¿cuántos? como 20 casi ya está por cumplir 60 perdón va a estar por cumplir 70 no, no estoy hablando de años en el gobierno ah 20 años en el gobierno 20 años 20 años en el gobierno y aquí digamos llegaría a los 25 porque el periodo es de 5 años bueno veamos qué es lo que pasa después de la elección a ver si es que las encuestas esta vez le achuntan porque estuvieron bastante erráticas las anteriores claro erraron por casi 10 puntos sí gracias Raúl que te vaya bien igual chao hacemos una pequeña pausa y vamos con el ojo con